¿Qué es el fotón? ¿Qué es el fotón? Los fotones llegan, penetran los tejidos, van depositando dosis, toda la dosis en el tumor y después paran. Los fotones tienen una dosis de salida. No significa que los fotones sean malos, los fotones son excelentes, es lo que sabemos usar hoy en día, pero para una proporción de pacientes, el hecho de que esa dosis no salga, significa que se preservan tejidos. Por ejemplo, en pediatría.